Continuamos, por primera vez en la historia del Ecuador, en la Galería de Presidentes del Palacio de Gobierno, se incluyó el cuadro de una mujer. Se trata de Rosalía Arteaga, quien ocupó el cargo por menos de una semana en uno de los momentos críticos de la democracia nacional. María Isabel Carminiani preparó un informe. Luego de 21 años, el retrato de Rosalía Arteaga, primera presidenta del Ecuador, reposa en el Salón Amarillo junto a sus antecesores y predecesores. El cuadro fue ubicado el viernes pasado por decisión del presidente de la República, Lenín Moreno, y este martes la exmandataria acudió al Palacio para observar su pintura y calificó el hecho como un acontecimiento histórico que reivindica a las mujeres ecuatorianas. Escuchemos lo que nos dijo. Muy emocionada, porque también siento que esto no es una reivindicación personal. Yo creo que es una reivindicación de las mujeres ecuatorianas y latinoamericanas. Yo soy parte de esas 10 mujeres de Sudamérica que hemos sido presidentas de la República. Y creo que este reconocimiento, esta colocación del retrato, quiero agradecérselo también públicamente al presidente Lenín Moreno porque él lo asume como un reconocimiento a la mujer ecuatoriana. Recordemos que tras la caída del expresidente Abdalá Bucaram, Rosalía Arteaga estuvo en el poder solo 7 días, ya que el Congreso Nacional de ese entonces decidió nombrar a Fabián Alarcón como presidente interino. A continuación, ¿cómo se dieron los hechos? Después de multitudinarias protestas el 6 de febrero de 1997, Abdalá Bucaram Ortiz dejó de ser presidente tras una resolución del entonces Congreso Nacional que lo cesó por incapacidad mental. Ha quedado en evidencia ante el país que se está intentando dar un golpe con Gresil. Antes de la medianoche de ese día, la vicepresidenta Rosalía Arteaga firmó el decreto asumiendo la presidencia. Pero el Congreso Nacional nombró también a Fabián Alarcón como presidente interino. Ese evento se conoció como la noche de los tres presidentes, ya que al día siguiente Bucaram, Arteaga y Alarcón reclamaron el cargo. Luego de intensos diálogos que incluyeron al general Paco Moncayo, en ese entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, hicieron que Arteaga asuma la presidencia de manera temporal. Incluso fue recibida en el Palacio de Gobierno con los honores correspondientes a un jefe de Estado. Ese día nombró a parte de su gabinete. Pero finalmente, el 11 de febrero, el Parlamento ratificó a Fabián Alarcón como mandatario interino. En estos momentos, el doctor Fabián Alarcón Rivera, presidente del Congreso Nacional, está fraguando un golpe de Estado. Se adujo un vacío constitucional, ya que la Carta Magna no establecía que en caso de ausencia definitiva del primer mandatario, el cargo sea asumido por el vicepresidente. Recién en 2004, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, se reconoció a Arteaga como exjefa de Estado, lo que le otorgó a la presidencia de Rosalía Arteaga el récord de ser el periodo constitucional más corto de la historia ecuatoriana. El retrato fue elaborado por el pintor carchense Alfonso Endara y con este suman 44 los cuadros que reposan en el Salón Amarillo.